Vamos con el éxito que estamos todos buscando a partir de este día viernes con el equipo chileno de Copa Davis. Es cierto, no está Tim. Y con eso, la ausencia de Dominic Thiem abre una puerta gigante para que Chile pueda hacerse de esta serie frente a Austria. Y allí, el Nico Masú hoy recordó una serie muy legendaria, disputada precisamente con el equipo austriaco. Y donde el capitán de los austriacos hoy día, Stefan Kubek, también fue protagonista. Fue hace 10 años en Rancagua. Pablo Ramos estuvo allí y nos envía este reporte. Las intensas nevazones de los últimos días aún dejan rastros en el frío Salzburgo, la ciudad que albergará la serie de Copa Davis entre Chile y Austria este fin de semana. Un lugar que gira en torno a la cultura y la música. Sin ir más lejos, esta es la cuna del mismísimo Mozart. Por primera vez este martes, Nicolás Masú entrenó con todos nominados aquí en la Arena Salzburgo. Un equipo que tampoco se ha quedado atrás del 10 Years Challenge. Hace una década, el ex 9 del mundo le brindaba una dramática victoria a Chile, justamente frente a Austria en Rancagua. Y su rival en el 3-2 final fue el hoy capitán de los europeos, Stefan Kubek. Ambos luchamos hasta el final y desafortunadamente perdimos, pero es tiempo de revancha y lo intentaremos acá en Salzburgo. Fue el partido a cuatro sets más largo de la historia de Copa Davis. 5 horas y 14 minutos, aunque más se recuerda por esto. Yo creo que en la vida, nada de imposible, weón. Ni uno, weón. Nada, weón. Algo que sale de adentro en un momento que para mí fue quizás uno de los grandes momentos de mi carrera. Diez años después se vuelven a encontrar, pero ahora desde las bancas técnicas, con el recuerdo vivo de ese triunfo que extendió el invicto nacional por 3-0 ante los locales en confrontaciones coperas. Nico es una persona que está motivándonos constantemente, ya tenerlo en el equipo es un factor. Uno tiene el símbolo de la garra de Chile, alentándote y dándote tu apoyo. Así se alista el Chile-Austria en Salzburgo. Solo con una duda para el capitán nacional, Julio Peralta llegó con molestias en la muñeca derecha y podría no estar disponible para el dobles de este sábado. Aunque el doble es titular, que el que está en la cabeza del Nico Massou es Poditmik con Jarry. Ahora dependerá de los singles del día viernes, porque del estado físico de Jarry dependerá si irá a jugar o no aquel dobles. La serie está abierta. Chile tiene cierto favoritismo después de la salida de Dominic Tiem. Así es que ojalá que eso ocurra para que de ahí salte a la gran cita en Madrid en esta nueva Copa Davis, donde se van a juntar todos los equipos a hacer la primera disputa de esta nueva Davis. Transmite, por supuesto, Televisión Nacional a partir de este día viernes a eso de las 10 y media de la mañana.